Bueno, yo soy Noé, tengo 18 años y a mí me gustaría que México fuera un país más independiente, que tuviera más capacidad, que no dependiera más de los países extranjeros, se diera cuenta de lo que tiene. México puede ser una buena potencia, tiene las capacidades, tiene las cualidades, solo que no las quiere ver.